Para hacer esta receta vamos a necesitar 1 kilo de choco ya limpio 100 mililitros de vino blanco 300 gramos de gambas ya peladas 1 cebolla, 2 huevos y un poco de perejil Y para la salsa vamos a necesitar 500 mililitros de caldo de pescado Un poco de harina 250 mililitros de vino blanco Pimentón 1 cebolla, 2 dientes de ajo 1 hoja de laurel 1 pan rallado 1 tomate, aceite y sal Lo primero que vamos a hacer es triturar la cebolla en una batidora A continuación echamos en el mismo vaso el choco y las gambas Y volvemos a triturar Batimos los huevos Lo añadimos al vaso Junto al perejil El vino blanco Y la sal Y volvemos a batir Seguidamente añadimos la mezcla a un bol Y le añadimos el pan rallado Y vamos formando bolas Luego enharinamos Y freímos en abundante aceite Reservamos las albóndigas Y vamos a empezar a hacer la salsa Para ello vamos a colocar una sartén en el fuego Y le vamos a añadir un poco de aceite Pelamos y cortamos en trozos pequeños Los dos dientes de ajo Y la cebolla Y cuando esté el aceite caliente Lo ponemos a pochar Cuando esté en pocha Añadimos el tomate cortado y sin piel La hoja de laurel Y la sal Y seguimos removiendo Pasados unos 5 minutos Añadimos una cucharada de harina Y el vaso de vino Y dejamos que va a poner alcohol Seguidamente añadimos el caldo de pescado Y lo dejamos cocer durante unos 15 minutos Por último añadimos las albóndigas Y lo dejamos otros 10 minutos cocer También le añadimos una cucharada de pimentón Pasados los 10 minutos Apagamos el fuego Apartamos Y ya tenemos lista la receta